Toda la noche bailando en esta esquina Tomando porquerías para sentirme bien Las alegrías que alguna vez tuviste Te fueron por el caño y nadie te avivó Tan solo él te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar algo de corazón Iremos a pesejar hasta que Oriente sea campeón Yo te quiero dar algo de corazón Iremos a pesejar hasta que Guavira campeón Hey, 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 hey Sube, sube Vamos con la alegría Toda la noche, sí, toda la noche Pensar que a la mañana todo estará mejor Pero la vida te trata como el culo Saber que no hay futuro, solo hay tiempo que perder Habrá que ir montando pedacitos Armando despacito Un sueño pa' soñar La primavera será para cualquiera Y por el que quiera robarnos la ilusión Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a pesejar Hasta que Blumi sea campeón Yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a pesejar Hasta que Guavira campeón Para toda mi gente linda, el sabor de la Nihua y Cerván ¡Vamos jóvenes!